No creo que esta serie necesite presentación. Spectacular Spider-Man es una serie que con el pasar del tiempo se ha vuelto un clásico instantáneo para el personaje. Su historia, personajes y diseños han quedado en la memoria colectiva de Mutt. Pero antes de todo eso, ¿cómo eran? Pues hoy, mis justicieros, vamos a averiguar cómo las cosas se veían realmente. La llegada espectacular al mundo fue bastante curiosa. Pues después de que se canceló al Spider-Man Den TV y pasó el tiempo después de Spider-Man 2 y 3, en 2007 se anunció una nueva serie que combinaría los aspectos de The Amazing Spider-Man, Ultimate Spider-Man y las películas de Sam Raimi. Todo para una historia que a la vez intentaría reinventar al personaje y su universo. Con esa idea, Greg Wisman y Victor Cook idearon algunas ideas bases para los primeros artistas de la serie. El resultado, naranja. Demasiado. Estos que ven aquí son los diseños preliminares de Spectacular Spider. Podemos notar cómo en las primeras versiones, la serie tendría un estilo más experimental y una paleta de colores más opaco. También intentaron reinventar a los personajes para que fuesen fieles a la época en donde estaban. O sea, se hace la época en los 2000 e inicios del 2010. Por eso también notamos diferentes estilos de pelo para Peter Parker. El traje de Spider-Man se mantenía bastante igual. Nada más que en las partes donde deberían ser rojas, son naranjas. Sí, ya les dije que tenía mucho naranja. La que más cambió en la imagen fue Gwen. Admítelo, si no te decía que era ella, no me ibas a creer. Justamente esta paleta de colores no gustó. Aunque por el dibujo de la tía May y MJ, vemos que ya tenían un estilo de arte definido. Algo más cartoon y un poco exagerado, pero sin llegar a lo ridículo. De ahí salieron estos artes promocionales donde vemos a nuestros personajes de la primera temporada ya mucho más caracterizados. Solo notando un poco que Spider-Man estaba más flaco de lo usual. De ahí el proyecto agarraba forma. Poco a poco cada villano y personaje se incluía, pero... ¿Y si hubieran ido más allá de Spider-Man? Con los concept arts que les mostré antes, había surgido una idea para el futuro de Marvel Animation con este nuevo Spider-Man. Pues con los conceptos que les mostré, se hicieron un par más para personales como Iron Man, Capitán América, Hulk y demás. Podemos ver que en este estilo de arte preliminar, algunos tenían partes del cuerpo o trajes mucho más desproporcionados. Pero que fueran lo suficientemente efectivos como para ser reconocidos por la mayoría del público. En fin, al final del día y por temas de derechos, esto se descartó. Quedando solo como una idea de intentar revivir un universo animado de Marvel, al puro estilo de los 90's. Cabe aclarar que si esta idea se hubiera llevado a cabo, obviamente hubiéramos tenido shows de los X-Men, Capitán América y demás para el futuro. Posteriormente, ya en la serie regular y después de su cancelación por Disney, hubo planes para otros héroes. En la tercera temporada, se pensó en poner a la entorcha humana como cameo. Cosa que según Aztec quisieron hacer en la primera temporada. Y después de la compra de Disney, algunos tenían ganas de que este Spider-Man compartiera universo con los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Pero pues, nada de esto pasó y bueno, sobre la cancelación y derechos, ya hablaremos pronto. Y con pronto, me refiero a... ahora. Después de esta mini sección. La serie regularmente adaptada muy fiel a los cómics, pero dentro de esta hubo un par de censuras que me gustaría recalcar. Toda la trama de las adicciones de Harry fue alterada para la serie, ya que en los cómics, pese a que fue muy valiente en la época poner drogas en un cómic, por la clasificación de la serie se cambió eso por la globulina verde, dejando el mismo mensaje pero de forma más censurada y explícita. Además de obvio vincular eso con el arco del duende verde. Dentro de la serie, aunque nunca hubo reglas como la de los noventas donde no podía mostrar muertes o sangre, sí se redujo el daño en las batallas por la clasificación. Mientras que con las muertes, nunca se descartó la posibilidad de mostrar la muerte del Capitán Stacy. Algo que, gracias a Cross the Spider-Verse, vimos que es canon dentro de este universo. Eso sí, nunca se tuvo pensado matar a Gwen Stacy. Ella, a partir de cierto punto, no saldría más en la serie y dentro de las relaciones de Peter, ya se tenía un destino preliminar para él con una chica pelirroja. Spectacular Spider-Man tuvo como meta los 65 episodios, que se dividirían en 5 temporadas. Tristemente, sabemos que solo se llegaron a 2 temporadas. Para la tercera, se tenían algunas ideas interesantes, como el, obviamente, continuar con la historia de los Osborn, pero esta vez adaptando al Hobgoblin. La situación de los Connors en Florida, el Dr. Warren, alias el Chacal, que probablemente podría abrir la posibilidad de ver la saga del clon, eran todas ideas importantes para la producción. Los villanos que sí o sí iban a aparecer eran Scorpion, Hydra-Man y el ya mencionado Hobgoblin, además del esperadísimo Carnage. Todos estos ya habían tenido cameos o conceptos en el pasado. Lamentablemente, no contamos con boceptos de episodios completos ni nada de eso, porque la serie se canceló justo cuando Disney dio la orden de no continuar con esta. Pero sí sabemos estas ideas gracias a los creadores y productores, quienes planearon todo esto para las siguientes temporadas, las cuales tenían ideas demasiado interesantes, como incluir gadgets y nuevos trajes para Spidey, mercancía de la serie basada con estas cosas, películas para DVD de episodios especiales sobre viajes escolares, nuevas alineaciones de los seis siniestros, más desarrollo para los personajes secundarios como Flash Thompson, quien tendría una pelea de Vox con Peter Parker en algún punto de la tercera temporada, y mucho más, muchísimo más. Me gustaría mostrarles algún arte de esto, pero si hiciera eso les estaría mintiendo, ya que nuevamente les digo, no tenemos artes oficiales de esto. Pero con las referencias mostradas, espero hayan entendido todo lo que nos perdimos por culpa de una renovación que Disney quiso hacerle al personaje por tener sus derechos. Si se lo están preguntando, sí, el espectáculo de Spider-Man tuvo un final planeado incluso. Ya que a mediados de la cuarta y quinta temporada, íbamos a ver cómo Peter pasaba a la universidad, y veíamos cómo terminaba esta historia, o bueno, esta etapa de este Spider-Man, con su boda con Mary Jane. Sí, adaptando este icónico cómic, y dándole un cierre a lo que es probablemente la serie más épica de Spider-Man. Y bueno, aunque en un punto objetivo, tal vez Ultimate Spider-Man no haya sido la basura que muchos creíamos antes, para eso está Marvel vs. Spider-Man de Disney XD, espectacular sigue siendo esa serie que muchos deseamos que regrese. Hablando de regresos, no olvidemos la serie de los noventas, la cual tal vez deberías ver porque debería volver. En fin, este ha sido un video interesante de hacer, ya que al no contar con tantos concept arts y cosas así, fue un poco interesante y un poco desafiante ver este nuevo lado de la serie. Igualmente, si te ha gustado el video, agradezco que lo hayas visto hasta el final, obviamente, si te ha gustado, dale un like, y pásate por el canal para ver más videos así, en el futuro y en el pasado. Yo me despido, yo soy Spider-Alex en el presente, y nos veremos cuando sea la hora de hacer Raiden. Bye.